Música 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 ¡Buenos días! 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 ¡ capellas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Aquí tenemos al señor Zacarías, ¡saludos, saludos! Dice, para todos los paisanos. Si quieres puedes anunciar la otra banda, no sé si me fuimos. ¡No...! Cuando lleguen. Ya va a venir otra sorpresa más. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para... ... todaslas que ustedes participar y agradeciéndoles su licencia y su participación a cada uno de los que está participando y ahora vamos a tener una banda sorpresa que quiero que lo perciban con un fuerte aplauso también de la comunidad de Zamechur Petaza así es de que, pues bienvenido un fuerte aplauso para la banda de Zamechur Petaza ¡Viva la sensación de oxígeno! ¡Viva! ¡Viva cada una de las comunidades que nos están ayudando a participar en nuestra comunidad! ¡Que es la primera vez que estamos haciendo esto! ¡Aquí están tomando la ayuda de la ciudad de Zamechur Petaza ¡Viva la sensación de oxígeno! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la comunidad de San Sebastián y Roxy! ¡Viva todas las comunidades del Estado de Oaxaca y toda la República Mexicana! ¡Viva todas las comunidades del Estado de Oaxaca! 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 ¡Gracias! 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 Eso es una la honoredora creación de Kosoly Fue una de las bandas sorpresas de esta noche y las otras dos bandas también Estamos en la gente de la comunidad de las personas que nos amigas, de Hidalgo y a Lala, que nos acompañaron, nos apoyaron, nos enseñaron a estudiar en la comunidad de Vida Ligia, de Verónica, que nos acompañaron en la comunidad de Vida Ligia, de Hidalgo y a Lala, que nos acompañaron en la comunidad de Vida Ligia, en la comunidad de Vida Ligia, de Hidalgo y a Lala, que nos acompañaron en la comunidad de Vida Ligia, y a Lala, que nos acompañaron en la comunidad de Vida Ligia. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!